Música 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 Nato Bramaco El Artesano Flor de Navanda Música 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 Date en mi tierra el cuero del campo, se oye a la legua su sol milenario, retumba el cuero, el sonco y el llanto. Aros que pintan de fiesta los patios, techos estampados en viejos árboles, manos que tallan el bombo del pago. Aros que pintan de fiesta los patios, techos estampados en viejos árboles, manos que tallan el cuero, el sonco y el llanto. Aros que pintan de fiesta los patios, techos estampados en viejos árboles, manos que tallan el cuero, 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 el cuero. Aros que pintan de fiesta los patios, techos estampados en viejos árboles, manos que tallan el cuero, 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 el cuero. Aros que pintan de fiesta los patios, techos estampados en viejos árboles, manos que tallan el cuero, el cuero, el cuero, el cuero, el cuero, el cuero, el cuero. Aros que pintan de fiesta los patios, etc. ¡Gracias! 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 Y como soy del Pablo Náxinha, le quería dar un show también con un poco de folclor argentino. ¿Quieren dar un poco de show de folclor argentino? ¡Sí! ¡Sí! Está uno de los alegadines del baño. ¡Tengo mis asistentes! Del southeast. Selena Sánchez. Yo quiero una ropa de gaucho. ¿Quieren que me viste de gaucho? ¡Sí! ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¡Sí! ¡Dajana! ¡Saludos, Dajana! ¡Vamos, un aplauso! ¡Ay! Bueno, me voy a poner las... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Hola, Dajana! ¡Muy bien! Acá Dajana me... me dice que... ¿Cómo se llama esto? ¡Hola! ¡Gaucho! ¡Gaucho! ¿Cómo se llama esto? ¡Gaucho! ¡Gaucho! ¿Alguien acá se me quiere gaucho alguna vez? ¡Sí! ¿Quieren vestirse de gaucho? ¡No! Mi papá vende pichas gauchas Él se llama... ¡Ah, mentira! ¿Qué me falta? ¡Gaucho! 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 ¿Cómo se llama esto? ¡Gaucho! ¿Y esto? ¿Cómo se llama? ¡Gaucho! 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 ¡Esto se llama! ¡Gaucho! ¡Sanuelo! ¡Gaucho! Acá las chicas están ahí Están vistiendo de gaucho Ustedes me querían vestir de gaucho, ¿no es cierto? Sí ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Cinturón 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 Cinturón, muy bien Y acá el Spiderman Acá tiene una Spiderman Uy, este Spiderman, vení Spiderman Vení, vení ¡Ostras miles! Cinturón 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 Bueno, vas a aprender a tocar el bombo, vení Ahí los chicos te van a enseñar ¿Entonces ustedes quieren ver un show de Malambo? Sí ¿Ustedes quieren ver un show de Malambo? Sí Cinturón 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 Ahora sí estoy como él es ¡Parellón Cinturón 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Entonces ahora vamos a aplaudir y vamos a gritar Dios fuerte a la 1 y a la 2 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!